Bueno, Néstor, claro, ustedes me han visto mostrando un trabajo en equipo, como decía yo, ¿no? El Estado somos todos, es el gobierno, son los emprendedores acá presentes en esta situación y participando en todo lo que es la economía social. La verdad que he estado muy contento con el proyecto logrado, pero fundamentalmente lo que más nos enojece es el trabajo en equipo, ¿no? Cómo se puede integrar, articular esfuerzos, cómo podemos unir pensamientos, que eso no quiere decir hegemonía del pensamiento, porque lo que hay que respetar es la diversidad, pero hay un hilo conductor que nos une, lo cierto es decir que el hilo conductor es la autoestima, es la dignidad, es el respeto por el otro, es abrir caminos para nosotros. La patria es el otro, dice la Presidenta. Yo estoy absolutamente convencida que es así, pero eso cómo se demuestra. Trabajando todos los días está mejor calidad de vida. Y también respetando, yo no sé cómo pensás vos o vos, nos respetan ese pensamiento, pero tratemos de juntar qué tenemos en común para poder llevarlo adelante en la Argentina. Y las pequeñas, hay que afrontar lo que nos integra, lo que nos da fuerza, lo que le hace a la Argentina. Gracias. 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 Gracias.